El concurso AgroCanarias, que mide la calidad de los mejores vinos y quesos del archipiélago, no contará en la presente edición con ningún representante de Lanzarote. Vinos sí. Bueno, el otro día precisamente del gobierno de Canarias me comentaban que lamentan que la ciudad de Lanzarote, que en los últimos años ha tenido una presencia importante con sus vinos en cualquier otro concurso y que AgroCanarias no se estén presentando. Y bueno, la verdad que debo reconocer que ante la situación última del último día no he podido profundizar cuál es el motivo, pero bueno, si le transmito al gobierno de Canarias, que son los que coordinan, los que organizan, en este caso Elica, que trataré de preguntar el motivo y ver si hay posibilidades de que este año el vino está cerrado, espero que en el queso se presente porque, insisto, creo que el plazo todavía está abierto. Vamos a ver si Lanzarote puede tener presencia en ese tipo de concurso. Hay que destacar que tradicionalmente no fue AgroCanarias el certamen preferido de los caldos lanzaroteños, pero sí es cierto que siempre hubo representación de alguna marca de nuestra isla.